Hoy vamos a hacer muslos de pollo al horno con patatas y cebolla. Y necesitaremos estos ingredientes. Lo primero que haremos será untar con aceite de oliva el fondo y los laterales de una fuente apta para el horno. El aceite nos ayudará a que luego las patatas no se nos queden pegadas al hornear. Una vez que tengamos la bandeja bien engrasada, cubrimos el fondo con las rodajas de patata. También ponemos rodajas en los laterales. Cuando tengamos todas las patatas en la fuente, las salamos al gusto. A continuación colocamos los muslos de pollo por encima, procurando dejar espacio entre unos y otros. Después sazonamos con sal y pimienta recién molida al gusto. Ahora ponemos los dientes de ajo y el perejil picado en un mortero y los machacamos bien. Cuando esté bien triturado añadimos el vino blanco. Y con una cuchara revolvemos para que el ajo y el perejil se despeguen de las paredes del mortero. Si no queréis añadir vino, podéis sustituirlo por caldo de verduras o de pollo. Ahora repartimos esta mezcla sobre cada uno de los muslos con ayuda de una cuchara. Este machacado de ajo hará que el pollo quede con un sabor fantástico. A continuación repartimos por encima la cebolla. Regamos con un chorro de aceite de oliva y opcionalmente sazonamos con más sal y pimienta molida. Por último, para darle un toque caramelizado y que los muslos queden con un doradito muy apetecible, espolvoreamos un poco de azúcar moreno, aunque este paso es opcional. Llevamos el pollo al horno, que previamente tenemos que tener precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Lo colocamos sobre la rejilla en la parte baja. Después de 1 hora y 20 minutos abrimos el horno y pincelamos el pollo y las patatas con la salsa. Lo volvemos a meter al horno, pero esta vez solo con calor por abajo, para asegurarnos que las patatas de la base queden bien hechas y el pollo no se dore demasiado por arriba. Horneamos unos 20 o 30 minutos más y ya lo tendríamos listo. Y este es el resultado. Los muslos quedan doraditos y jugosos por dentro y la guarnición de patatas y cebolla está súper sabrosa, porque han absorbido los jugos del pollo y el sabor del resto de los ingredientes. Espero que os animéis a prepararlo en casa, ya habéis visto que es súper fácil. Si te ha gustado dale a me gusta y comparte con tus amigos. Y si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que lo hagas para ver mis nuevos vídeos. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!